Buenas tardes Miquel, soy Clochu del medio Los Interrogantes, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a vosotros. En la película veo que has jugado mucho con el fuera de campo y con las distancias focales, ¿por qué el uso de este recurso narrativo? Bueno, yo creo que cuando me pongo delante de un proyecto audiovisual, con una película, creo que es importante utilizar todas las herramientas que dispones para poder contar la historia. Por un lado está la narrativa, el guión, por otro lado está la interpretación, cómo esos actores encuerpan eso que has escrito tú, pero por otro lado está cómo presentas visualmente esa historia. Para mí era importante que esta historia, que no deja de ser un viaje de dos personajes que intentan aislarse de ese mundo en el que viven para vivir unas 24 horas locas dentro de una especie de burbuja, me parecía que visualmente teníamos que hacer lo mismo, no intentar aislar a esos dos personajes y por eso jugábamos mucho con la profundidad de campo, a medida que avanza la película vamos pasando de angulares a teleobjetivos, incluso cromáticamente la película va de azules a cálidos, todo tenía que acompañar el viaje emocional que hacían los personajes. Después, viendo la película también, se me vino a la mente la trilogía Before the Richard Linklater, ¿ha sido esta una influencia para ti? Está claro que Linklater está ahí, ¿no? Antes del amanecer y las sucesivas que hará, porque creo que no va a parar de hacerlas, siempre están ahí, son un referente, pero no me ceñiría solo a ellas, quiero decir, todas las películas que son películas habladas, esas películas que se llaman, películas de personajes hablando, pero también películas en silencio, son películas que me han ayudado a construir este viaje, ¿no? Al final las referencias, quiero decir, son millones. Yo me he educado, he bebido muchísimo cine americano, norteamericano, porque obviamente es imposible evitarlo, y a la vez he recibido, gracias a mis padres, una educación cinematográfica muy diferente a la que solemos ver por canales habituales, ¿no? Entonces, yo veo un poquito de todas partes, es verdad que en este caso concreto, las referencias que comentas están ahí, pero hay muchísimas más, desde el cine que hace Gus Van Sant, al neoliberalismo italiano, o películas de Truffaut, que están ahí siempre como referente. ¿Hay alguna referencia escondida en el título, el doble más quince? Bueno, escondida, ¿no? Es muy evidente, cuando el espectador vaya a ver la película, descubrirá el porqué de esta película que divide en tres actos la historia, una es el doble, otra es quince y otra es más, y el espectador descubrirá efectivamente el porqué, tampoco voy a revelarlo. ¿Te has inspirado en algún conocido, alguna persona cercana tuya para construir los personajes de esta película? No, la película no es autobiográfica, pero sí que parte de determinados momentos en los que yo, las sensaciones que he tenido yo en los últimos años, ¿no? La adolescencia es una etapa que me obsesiona, que la he pasado hace tiempo, pero creo que es muy importante porque es el momento en el que tú te intentas crear o te intentas construir como persona, no sabes quién eres y no sabes qué es lo que va a ser de ti, te haces muchísimas preguntas, de repente llega la vida y la vida te obliga a hacer cosas, empiezas a estudiar, empiezas a trabajar, te casas o no, te divorcias o no, tienes hijos o no, y cuando tú has hecho todo lo que supuestamente la sociedad te pide que hagas, de repente llegas a la edad adulta a la que yo inexorablemente me estoy acercando y esas mismas preguntas que tenías cuando eras adolescente de repente vuelven como un tsunami mucho más fuertes y te das cuenta que no las has resuelto. Y por eso era importante para mí juntar estos dos momentos porque creo que son dos momentos vitales muy importantes a la hora de construirnos como personas. En el Festival de Málaga hubo polémica por una cosa que ocurre en el film, ¿piensas que hablar de eso es un spoiler de la película o no? Es que la película no va de eso, la película no va de... aquel que se quiera quedar con el titular grosso, que habrá alguno si en Málaga ocurrió, que se quiera quedar con el titular grosso es una persona un poco reduccionista. La película no habla de este morbo que pueda surgir o que pueda querer ver esa mirada sucia entre estos dos personajes. La película habla de otra cosa, la película habla de dos almas que están solas y que intentan buscarse y en esa búsqueda de repente se encuentran en la mirada del otro. La película habla de piel, de tacto, de cariño, de mimo, de dejarnos ser, de respetar nuestros silencios, de ayudarnos a verbalizar cosas que no hemos verbalizado nunca. La película es mucho más. Opinias tienen que haber de todo tipo. Es verdad que la gente que critica siempre hace mucho ruido. Afortunadamente son los menos. Es verdad que son muy ruidosos y lo que hay que responder a esa gente es bueno, pues perfecto, muy bien, pues gracias por tu opinión y siguiente, o sea, no lo sé. ¿Cómo conseguiste a Maribel Verdú para este papel? Bueno, a través de una amiga en común, Bárbara Goenaga, que es la protagonista de mi primera película, Isar Narguía, es muy amiga de Maribel y cuando le comencé el proyecto que tenía en mente y que quería que fuese Maribel, me dijo, pues vamos a concertar una cena. Entonces nos hizo una cita ciegas, surgió la química, fue un momento muy, muy, muy bonito porque de repente fue como que nos... Fue como guau, ¿y por qué no nos hemos conocido antes, no? Y a partir de ahí fue todo muy sencillo, ya leíó el guión, le gustó muchísimo y dijo, adelante con lo que tú quieras, Miguel. Tú tenías la idea de hacerlo largo, pero hiciste primero el corto para ver un poquito la viabilidad. ¿Cómo fue el salto ese de hacer el corto pero después ver que realmente podrías hacer el largo? Algo muy natural, o sea, yo tenía desde el primer momento claro que quería hacer el largometraje, lo único que faltaba era el dinero, pero el cortometraje fue una manera de testar, de ver si la química entre estos dos personajes funcionaba, de probar visualmente la historia, si cromáticamente funcionaba por el camino que yo quería ir, si no, es la cámara, cómo la movíamos. Fue una carta de presentación, luego para conseguir dinero, pero el cambio fue el mismo, quiero decir, al final un proyecto cinematográfico, sea corto o largo, lo que inviertes, lo que pones en ello siempre es lo mismo, cambia la duración que te lleva a hacerlo, pero la manera de afrontarlo es la misma siempre. ¿Y tardó mucho en tener la luz verde, el largo? Pues desde que rodamos el corto, yo creo que fueron dos años y medio, más o menos, desde que escribí el guión, seis años. ¿Ha rodado mucho en exteriores? ¿Se acercaba mucha gente a ver el rodaje cuando estabais en exteriores? Bueno, inevitablemente sí, claro, al final te despones cuando rodas en una ciudad todos los días de la semana y lo que tienes son dos personajes que caminan por esa ciudad, es muy difícil que la gente no se acerque y encima teniendo a una actriz como Maribel, que es muy mediática. Entonces, bueno, es verdad que rodamos en Bilbao, que Bilbao es una ciudad muy tranquilita, donde la gente es muy respetuosa con el trabajo ajeno y no hemos tenido grandes problemas, pero sí que es verdad que la gente se acerca porque lógicamente un rodaje es llamado tío y si está Maribel, pues más, claro. Un rodaje como este, a simple vista, podría parecer sencillo, entre comillas, pero ¿cuál es la dificultad más grande que puede tener hacer una película esta de personajes que hablan? Bueno, sobre todo mantener un raccord emocional, ¿no? Cuando haces una película que se basa sobre todo en dos personajes y que encima pretende ser 24 horas, el raccord emocional de los personajes tiene que ser muy, muy, muy directo y tiene que estar siempre muy presente. Como todas las películas se rodan desordenadas, intentamos mantenerlo lo más cronológico posible, pero al final, por cosas de producción, lógicamente, las secuencias se desordenan un poco, es muy importante estar muy encima del de dónde venimos y a dónde vamos y mantener esa continuidad emocional. ¿Y alguna anécdota curiosa del rodaje que nos puedas comentar? Un momento gracioso, la secuencia de la fiesta, la fiesta la montamos con muchísima figuración, estábamos allí y claro, cuando terminamos eran las 3, 4 de la mañana y era como, ¿qué hacemos ahora que hemos terminado? Pues seguir de fiesta, entonces dejamos los bafles como hemos entendido y todo el equipo de alguna manera continuamos la fiesta porque era como, bueno, ya está la fiesta aquí, ¿por qué no la vamos a continuar? Así como anécdotas justo de rodaje, no me acuerdo ninguna, pero como momento bonito fue ese que de repente era un viernes por la noche y dijimos, pues nada, adelante. Nos quedamos, sería un poquito como fiesta también de fin de rodaje. No, esa fue otra. Esa fue otra. Esa fue otra. Hubo muchas voces que esperaban que tu siguiente película fuese una secuela de A escondidas. ¿Llegará algún día? Esa es mi respuesta. No lo sé, no lo sé. Ojalá, ojalá sí, ojalá no, no lo sé. No puedo evitar pensar en una secuela siempre porque efectivamente mucha gente me lo ha dicho. Pero también me gusta que la película se quede como está. No lo sé, no lo sé. Lo hemos contado más de una vez, Germán, Adil y yo, que nos juntamos de vez en cuando. No sé, no sé qué pasará. Te he preguntado por una posible secuela de A escondidas, pero ¿qué otros proyectos tienes en mente de aquí, de cara al futuro? Bueno, ahora mismo estoy dirigiendo una serie para 3 Media que se llama Veneno, que es la serie que dirigen los Javis y yo dirijo otros dos capítulos. Y en mente tengo también, bueno, en mente no estoy ya en proyecto de escritura, otro proyecto, pero cada vez mismo está como muy en ciernes y no me atrevería todavía a desarrollarlo verbalmente. Así que no te puedo decir gran cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!